Hola, ¿cómo están? Estamos acá con los chicos, con José y Nico y yo soy Eddie. Estamos haciendo un unboxing de la Deathstorm. Es de ellos, yo no tengo nada que ver porque para mí es una herejía de los tiranios y los sangrientos. Así que vamos a ver quién tiene la caja. Acá están llegando los aliados. ¿Qué hacemos? ¿El desempate? ¿Le desempato el unboxing? Bueno, vamos viendo. Olor a Spru. ¿Se siente de acá? Es raro tener olor con caja nueva. Es como leer un libro nuevo. Ah, pero esto viene casi a presión, te digo, mirá, mirá. Sí, por eso no es la caja así. Fijate, mirá esta. A esta le sobra espacio. Son tres Spruy nada más. Estos son los guerreros. Sí, son los guerreros. Ah, son nuevos, ¿no? Deben ser los nuevos, sí. Son miniaturas nuevas. Sí. Es más, si son guerreros se deben poder armar otra cosa. Clonación. Bueno, no sé. Clonación. No, che, estamos filmando, no podés decir eso. Tampoco que lo vas a hacer con Hoyo Madero ni con otro tipo de molde. Por aquí tiene pinta de ser... The Company. Sí, y son los que tienen retro, así que... Los retro. Oh, ¿y quiénes podrían ser estos? Muy buena cantidad de sombreras. Oh, para mí que son crones. Acá tenés a Cthulhu, mirá. Mirá. Ah, sí, la famosa cabeza. Te vas a hacer un ejército chtulesco. ¿Y esto qué es? ¿Decoración...? No sé. ¿El qué? No sé qué es eso. Ah, sí, no sé. No tengo idea si haces eso. Ah, no, no. ¿Ves? ¿Ves por qué? Eso, parte de Dread. Dread más Furioso. Esto es lo mismo. Enojado. A ver, toda la forma para armarlo, otra cosa que se va a tener que clonar. No, imantar. ¿Cómo vas a clonar? No, clonar 3. No se puede decir eso, nos van a meter un juicio, loco. Un juicio loco. Carnifex. ¿Qué ha pedido este espacio acá? Loco, qué flojo el ingeniero que hace eso. No, no, son garros, necesitan espacio las garras. Las cabezas, está re mal aprovechada la espero de esto. Claro, de verdad. ¿Qué más tenemos? Sí, sí, es genial la cantidad de cabezas del cohete que te vienen de Carnifex. Calculás que hasta yo tengo, cabezas por ahí tiradas. Por acá, parte de los termis. Los termis de ¿eh? ¿Disparo son? O de asalto. De disparo. Sí, que no te vienen de lanzar misiles. Una traleada. No, se puede hacer una conversión de tirar a las cabezas del cohete. Ah, sí te vienen misiles. No dije nada. Claro, son los que yo no compro, yo tengo los de asalto. Mira qué cool. ¿Y qué son más partes del Carnifex? Biocañón, garras. Lo más copado, permiso, creo que es, esto es lo más copado ¿no? O esto, esto. Las peanas nuevas. Las peanas nuevas. Pero tendría que estar la ovalada también. Sí, y las ovaladas tendrán que estar. Tendrán que estar sepultadas por los libros. Acá están, sí. Bueno, acá tenemos. Manual. Vamos a proceder a. Lástima que no viene verde el marín, pero bueno, ¿qué va a ser? Ah, esto es lo más importante del personaje. Es un personaje nuevo. Es grandote el loco. Tiene esta peana. Tenemos el otro personaje nuevo. Ah, pará. Y esta es la peana nueva. Esa es la peana del Carnifex y esta es la peana del personaje nuevo. Mirá, no viene más la peana. Pero que te compare con la de. Carnifex era así antes. Creo, ¿sí? Esa era del Carnifex. Sí, antes la de Carnifex era así. Ah. Eso quise decir. Claro. Era de estas. Tengo que pegarme uno. Y el del peana es nueva. Y estas son las de los guerreros. Sí, es nueva. Esta es la de los centuriones. Mirá, te viene. Los guerreros. Todos los tamaños de peana te viene, mirá. Fíjate, esto lo tenés que poder poner así. Pero este pelees un rato. Mirá. Ahí. Y acá falta la. Ahí. Y las dos ovaladas. Esta vendría acá. Y esta acá. No sabía que venía esta, eh. Esta es nueva, nueva. Es más, te voy a decir, el año. Es para el personaje. Los guerreros. Los guerreros. Los tres guerreros. Ah, mirá. Sí, fíjate que año 2012, cuando salieron los marines. Mirá vos. Y quedaba el personaje acá. Mirá. Y esto es nuevo también, creo. Ah, el personaje sangriento. Qué chiquita está la cabeza, no la veía. Sí, está rebueno, eh. Es bastante monoposa, me parece. Sí. Sí, tiene pinta de ser medio de los mancastres. Sí, porque los mancastres no podés. Bueno, lo cortá y lo pones como crees. No vale. Che, perdón, eh. Esto creo que también es nuevo. Es raro ver transformado, ¿no? ¿Vos decís que son los mismos de siempre? No, son los mismos de siempre. Exactamente igual. ¿Y las instrucciones de armado tienen que venir ahí? Tienen que venir acá. manual. Manual en inglés. Por supuesto. Ah, todo color. Qué bien. Cómo armarlo. Qué lindo. Qué lindo. Mirá qué buenos los necrones. No, no. La mejor parte. La mejor es la etapa, ven. Además, te hay que prestar un par para escanear. Vamos a sacar la foto. Eso es bueno. La situación de cómo se arma el personal. Sí, me parece que me da de gusto. Ya es bastante obvio. Tiene opcionales. Cómo se arma el tiranio. Ah, creo que te vienen las piezas justas y necesarias. Esta es la campaña. Cómo se arma la Dead Company. Sí. Permiso, eh. Esto es lo que a mí más me interesaba. Que sí, vale. La de tuyo, cómo se arma el... El suplemento. Mira qué lindo para hacer los póster. Sí. La verdad que sí. Que es la tapa de la caja. Vamos a poner acá. Unos dibujos copados. Hunters in the dark. El típico catálogo. Así saben cómo pintarlo. ¿Tendrá una guía de pintura, por lo menos? Parece que no. Reglas. Fotitos. Y más fotitos. Bueno. Está lindo, eh. Está simpática la caja. Muchas penas. Clona de penas. Distinto tamaño. No tenés que clonar. Tenés que hacerlas de cartón como las hace Eddie. Mira qué trabajito. O puedes ahorrar de todo ese trabajo y clavarlas. O te ahorras. O aprovechás el cartón y sos reciclado y tenés conciencia ambiental. Y este fue el cortito review unboxing de la caja de la... ¿Cómo se llama? De la... Death Storm. Y bueno. Espero que les haya gustado. Chau. Chau.